Bueno, lo bueno del juego es que hay un camino solo y si no vas a seguir no pasas Me gusta eso de que no haya 17.000 caminos Pa' que hablo, pa' que hablo, pa' que hablas, cabrón Buenas tardes chicos, aquí estamos con la segunda parte de Until Dawn Recuerdo donde lo dejamos ayer Vale, lo dejamos en la parte del teleférico que están estos dos a punto de subir y bueno, vamos allá Tengo que decir que he estado toda la noche esperando para volver a jugar porque me ha dejado muy enganchado el juego Ah, que lejos está el teleférico Habrá que esperar Empiezo a verle la gracia a eso de pasar el rato en el campo de tiro ¿Cuánto va a tardar en llegar? Es una gran montaña Takutpain solo tiene malicomio por el bienestar físico y mental Nadie haría una casa en un lugar así, por muy rico que fuera No son ricos, solo compraron la montaña Pa' ver un susto Pues no Estos también te lo esperabas, ¿eh? Uy, ¿qué hago? Por fin, ¿vienes? Bueno, pensaba quedarme aquí y echar una siesta, pero... Vale. Sube ya. Como en el baile de graduación. Y cierro la puerta ya. ¡Vamos allá! Bien, empieza la aventura. Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿El qué? Ya sabes, lo de reunir a todo el mundo en el aniversario. Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Sí, definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Vaya, me alegro. Con él nunca se sabe y yo he estado preocupada. No, no. Ha sido una gran idea. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío. Han volado. ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Vale. En tercero, Josh se sentó al fondo, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila, justo a mi sitio. Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio. ¿Y...? Al lado de Josh, así nos conocimos. Madre mía. Y nos hicimos amigos, hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad tres años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador... ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico. Ahora mismo. O quizás estarías hablando con otra persona. ¡Bum! El efecto mariposa. ¿Cómo la peli? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Va, saluda. Saluda. Va. Bueno, bueno. Salseo, salseo. Yes, la nueva... Ay, la novia de Mike. Ingenua. Irreverente. Segura. Irreverente. Ah, vaya, vaya, vaya. Más gente. Hora de saludar. 21 a 17. Bueno, aparte de los gráficos tengo otra cosa segura. Segura. De que no hay ninguna tía fea en el juego. ¡Qué demonios! Jess, hola. Jessica, por aquí. Eh, chicos, ¿os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? No. Oh, Dios mío. Creía que íbamos a morir. Si llegamos a estar 10 minutos más, me hubiese comido mi pierna. ¡Ah, qué asco, Cris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Por ahí abajo es todo músculo. Sí, claro. Ajá. ¡Eh! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Cris! ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido delegado de clase. ¡Cris! Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica. Insistir a dame eso. Ay, insistir o explicar. Ahora estoy con Mike. Te explico. Le va a llevar una hostia. Cuando vayamos de una vez al refugio, me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Y siendo vosotros, yo voy a quedarme por aquí para ver quién más viene. Espera, Sam Mike. ¿Qué? No. Da igual. Quien sea. Que va, solo me la quiero. Sam... Mira qué vistas. Madre mía, qué bonitas. A veces se me olvida, ¿sabes? Pararme a disfrutar del mundo. En serio, ¿no podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? ¿Y esto? Emily, la ex de Mike. Uf, va a haber salseo, va a haber salseo. Hablo yo. Ah, perdón, perdón. Va a haber salseo, delfino. La ex de Mike. Ingenua, persuasiva e inteligente. Pero entonces no habría sido un sitio tan... Madre mía, el nuevo nombre de Emily. Ambicioso, activo, motivado. He leído en no sé dónde que todos los personajes del juego son actores en verdad. O sea, es del tema como el Beyond Two Souls. Madre mía, el centro de refugio de Washington, 21-24. Madre mía, el centro de refugio de Washington, 21-24. Coño. Mike, la ex de Emily. Inteligente, resuelto, persuasiva. Chicos. Michael. En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis. Yo casi te mato en defensa propia. Sí, claro. Eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia, ha sido una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Vamos, venga, dejaos llevar un poco. Que nos dejemos llevar, en serio, estás mal de la cabeza. Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily, siempre te pones así por todo. Dar la bienvenida o amenazar. O sea, este es el novio de la chinita, pero la chinita es la exnovia del Mike. Sí. ¿Buen rollo o amenazo? Amenazo un poco. Por favor, no, dar la bienvenida, ¿no? Ay. O amenazo. Lo que tú quieras. Va, dar la bienvenida. Michael, voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo y todos lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos con nuestras vidas, ¿vale? Mal. Entendido. Lo pillo. No quiero cagarla. Genial. ¿Todo en orden? Así es. ¿Y ahora es cuando os liáis? Oh, Dios mío, efectivamente, vamos a enrollarnos. Eh, no, en serio, en realidad iba a revisar el teleférico. Vale, adiós. Adiós. Vale. Adiós. Joder. ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Vale. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego, ya falta poco. Es importante. Matt, por favor. Te los va a poner finos. No te voy a abandonar, ¿no? No te voy a abandonar. Em, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo hoy. ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Nadie nos va a robar. Matt, estás de coña. No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos. Tan poca cosa crees que soy. No pretendía decir eso. ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, em, tan solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, coge todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿vale? Oh. Oh. Bueno. Vale. Como quieras. Gracias. Nos veremos allí en cuanto encuentres a Sam. Hasta ahora. Provocó una discusión. No, 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 no. No me gusta nada de esto. Ashley está enamorada de Chris. Inquisitiva, franca, académica. ¿Quién es Chris? ¿El gracioso? No, el novio de la Emily, ¿no? No sé. No tengo ni idea. Bueno, aquí va a haber un susto seguro. O sea, fijo. ¿Dónde está? Se ve alguien sentado ahí. Esta es la que está esperando al Mike, ¿no? Va a haber susto seguro, seguro. Fijo, lo tienes. Ahí. Ah. Mierda. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso, pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. Va a haber susto, seguro, seguro. ¡Pum! Es que ahora estoy seguro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga, ya pasó. ¡Joder! Lo siento mucho, Ash. No, no, estoy bien, estoy bien ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar A ver, salseo, engañar O animar Que eche un vistazo, ¿no? Que eche un vistazo Pues claro, claro Venga, flipa Me cago en la puta ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? ¿Qué? Oye, no será nada ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir... ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé Cago en la... Mat Uh, pelea, pelea Leer libro o ver teléfono El teléfono, ¿no? El teléfono Coño Te arrepentirás de eso Tu muerto ¿Coger nieve o correr al banco? Coger nieve, matalo Yo, bueno, pues no sé Si me lo pones así ¡Eh! ¡Bam! Genial Vas a ver Lo sabes ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? ¡En el banco! ¡Eh! ¡Oh, mierda! Pajarico ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No le iba a ir a dar al pájaro Te encontré Es tonto el pájaro Es caja ¡Basta ya! No, no, no pasa Te voy a tumbar ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no Cuando esté tumbada lo sabrás Vale, vale Vaya, vaya ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival Yes, reina de la bola de nieve Uy, eso ha sonado muy sordido ¿Mi lady? Besar o coger bola de nieve Besar, besar A ver, yo me he comprado este juego pensando que era de miedo Pero es que es terriblemente salseo a todas horas Madre mía Ante el desalseo Si, aunque todo esto es precioso Te deja sin aliento Cierto, podría pasarme aquí fuera toda la vida Siempre y cuando estuviese enrollándome contigo ¿Solo enrollándonos? Entre otras cosas Bueno, mucho me temo que moriríamos congelados entre esas otras cosas Sí Actualización de estado ¿Quién es? ¿Había alguien? Había alguien Había alguien Había alguien Joder, que pesado este pavo Hola de nuevo Dime, ¿cómo te encuentras? Bien Salen los cuernos de Reno al CD Confío en que hayas estado en compañía de buenos amigos desde la última sesión Esta vez Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad Coge el libro y pasa las páginas Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos Necesito que me digas que imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad ¿A mí? Que me produce una ansiedad Las mujeres Ninguno Pero más Ninguno Las multitudes Las alturas Ahogarme 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 Clarísimamente Rata o serpiente A ver Me daría más cosas encontrarme una serpiente ¿Cuchillos o pistola? Cuchillos No hay más Joder, no lo he probado nunca, pero Cucaracha o serpiente Cucaracha No me molan nada los insectos Payaso o espantapájaro Ninguno ¿El joker o el espantapájaro? No sé ¿Cuál? ¿Qué te da más mal rollo? El espantapájaro ¿En serio? Mira Las vísceras o los cuervos Las vísceras Yo qué sé Coño Te he alarmado Lo siento Lo estás haciendo muy bien Calma Pesaría el tío No Aníbal Intenta Darte prisa Cuanto más utilices el instinto Más sinceridad habrá en tus respuestas Para que esta experiencia resulte productiva Para todos Vale Contra más rápido mejor Vale, va Vamos Araña Vísceras Zombies o espantapájaro Bueno Zombies no existen Creo Lobo Lobo o vísceras Ah no, perros Vamos, los perros no, los vísceras Tormentas o vísceras 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 Menuda combinación Suena una noche de viernes perfecta Oye, me temo Que nos hemos quedado sin tiempo Pero te prometo Que hablaremos muy pronto ¿Cuánto le costará la visita al psiquiatra? Sí, yo, por favor Anteriormente en Until Dawn Chicos, nos parece que esto es un poquito caro Ah, venga Se lo merece ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han Jason ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo! ¡Joder! Predator Para empezar Debo decir que me emociona un montón Poder daros la bienvenida una vez más A la escapada invernal de Black God Quiero hacer una gran fiesta Con todos y cada uno de vosotros Y compartir momentos que nunca Que nunca olvidaremos En honor de Hannah y Beth Debo encontrar hasta... Es malo es el conductor ¡Me cago en la puta! ¡La puta! Pues que yo me fui a su sitio Al lado de ellos Así nos conocimos ¡Bum! El efecto mariposa Esta montaña me parece más alta Cada vez que la escalo Dos Celos Nueve horas para el amanecer Josh El hermano de Hannah y Beth Atento, cariñoso, complejo Este es el dueño, ¿no? De la casa Bueno, el ingenio Te has criado aquí Para ti será cada vez más pequeña Supongo que sí ¿Cuánto tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia Si te sobra un milloncejo Te arreglo ese asunto en un santiamén Pues ahora que lo dices Me lo he dejado en la otra chaqueta Ups Eh, chicos ¿Todo en orden? Sí Bueno Más o menos Pero me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? Joder Puta mierda Puta mierda Uy, suena A lobo A ver Eh, eh, eh ¿Le damos pidilla a esto o qué? Sí, tío Las diez ¿Cotillear o preocuparse? Va todo bien No, va todo bien Este no es normal ¿Cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana Para Quería decir que Tranquilo Sé lo que querías decir En serio Es el pasado Tan solo quiero que lo pasemos bien ¿Vale? Tal y como hacíamos antes Joder Suena hasta torre El de gafas ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar Todos cerrados Seguro que hay alguna ventana por ahí Que podamos, no sé Abrir a la fuerza Un momento ¿Insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Eh Solo lo serías y te denuncio Eh Ve tu delante, colega Con confianza Con confianza o inquieto Qué raro se haces Oye, ¿va todo bien? Un momento, ¿no? Sí Salvo por el frío Y por el mal rollo Que me transmite este sitio Se hace un poco raro Estar aquí otra vez, ¿no? Sí A ver Coño Hay algo aquí O un totem ¿Qué coño? Le ha pasado en el dedo Habla, habla con él ¿Qué tal estás? Cotilla No, ¿qué tal estás? Oye, ¿estás bien? Que no quiero cotillar Pobre chaval O sea, se acaban de poner Me cae bien ¿Dónde tengo que ir? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Por? Por saber La mejor amiga De la que se murió, ¿no? Estos dos acaban juntos, seguro Nah O muertos Muertos, seguro Muertos Lo que brilla Es el totem ¿Cómo se corría? Uy, no Dale la razón Sí Y tanto que sí ¿Cuándo la vas a llevar A la zona prohibida? Como si pudiese pasar Venga ya, tío Pero si ya prácticamente Os pasáis la vida juntos Sí, bueno Pero porque somos amigos Escucha, tío Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves algún padre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar Un escenario más perfecto Que este Con todas sus posibilidades Erótico festivas? Ashley, tú Por fin Solos Ya has puesto los cimientos Ya has sido el caballero perfecto Ahora Toca entrar a matar Han venido a follar directamente ¿En desacuerdo? No lo sé Puede ser, puede ser Este es ruedecito Pobre Eres un cazador, colega No tengas miedo ni piedad No sabrá ni lo que le ha pasado Vale, vale Lo pillo Joder Bueno Si no vais a abrir la casa Aquí no No va Ni Dios Bueno No he dicho que tuviese un plan Pues parecía que tenías un plan Más te vale arreglarlo, colega Si no A nuestras cuatro bellas damiselas Se les va a congelar el trasero Y por experiencia Sé que si eso pasa Nadie mojará el churro Todo se basa en saber romper el hielo Mira, ahí hay algo Un hacha Bueno Viste encontrada sujeta hachas La madre que lo parió Joder Me quedo sin batería He tenido que desactivar el GPS Vaya, vaya Pero si tenemos a alguien con cerebro Muy buena ¡Sinato! ¡Sina! 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 Dios Vaya hostia ¿En la gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda ¿He sido yo? No, no lo creo Ten, usa esto Buah Sustito, a ver, aquí hay sustito Oye, Chris, acabo de tener una gran idea ¿Sí? En serio Vale, cuéntamela Vale, escucha Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños Si lo usamos con el mechero No te sigo, ¿de qué nos vale un rolo de desodorante? Es un spray en lata Ah, vale, ya lo pillo Lanza llamas Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos Sí, cuando los derretíamos Se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada Exacto Ponte manos al lado Dios casa, a lo mejor Yo voy a arreglar un par de cosas ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? ¿O lo voy a dejar solo en la casa? No, pero no, ¿eh? Buena suerte, perrero Lo voy a dejar solo en la casa Lo voy a dejar solo en la casa Y es mentira, porque estos mecheros normalmente alumbran una mierda Hay algo Mira, el desodorante No ¿En serio hay un tótem aquí? ¡Mierda! Va a quemar a alguien Te he dicho yo que lo del desodorante no era buen asunto ¿Lo has escuchado? Aquí se va a liar algo, pero impresionante No, 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 no quiero, no quiero Me voy R2 Vale, ¿qué tenemos aquí? Antiguo conserje detenido por incendio Jura vengarse de la familia del magnate de Cine de Charlie Scott, jefe de... Víctor, mira, en 50 años fue... ¡Ay! No, 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 cojala Cojala, cojala Fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel por el gran incendio que provocó en Blackwood Pines Micra me había 28 años con cerca en el viejo hotel de la montaña Pero fue despedido por el productor de Hollywood Pines cuando adquirió esta propiedad En un gineccionista el vídeo acabó en el conando gritando a todas las... La llamó... Delos Y juro vengarse de todos vosotros de tu marido y de tus hijos Añadió también que los haría sufrir Menina que no le costó exisiblemente mantener la compostura Pero durante todo el caso aseguró posteriormente que aunque la necesidad de los amenazos de Micra Antenia que ciegas, no sé, en su familia y en el... Vamos, que el pavo este... Los va a matar No, yo no quería ir aquí Hay que ir Nos vamos a asustar Porque va a haber algo Fuera de lo normal Va a petar una bombilla o algo Oye, hay una mosca Vale, genial Va a haber susto aquí seguro, 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 seguro No, su puta madre ¿Qué ha sido eso? Oh no Pues que se ha cerrado la puerta, tus narices Cabrón A lo mejor era el dientecillo Los cojones eran No puedo ir por aquí, tengo que ir por ahí Tengo que ir hacia el fantasma Si oye hablar a alguien ¿Por qué se ha acercado a la cámara? Espera, voy a investigar O no investigo, es que le peten Investiga, investiga Joder, joder No, que aquí hay algo Ah, mira La puerta Hola, Chris, muy gracioso Ah, ¿cómo sabías que era yo? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy Ya voy Bueno Lo bueno del juego es que hay un camino solo Y si no vas a seguir, no pasas Me gusta eso de que no haya 17.000 caminos ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablas, cabrón? No Es que va a haber salseo extremo aquí ¿Se va a liar una? ¿Por dónde voy? Encuentra el baño ya ¿Qué coño es eso que suena? Baño, baño, baño Ay, 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 hay una luz Coge el desodorante ¿Aquí está el desodorante? Inferno for men Coge el hombre ¿Qué era eso? Un perro, ¿no? ¿Y qué hace un perro ahí? No sé ¿Aseándose? Que se nos congela el culo aquí fuera No quiero jugar Me cago en sus muertos Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día Joder ¿Qué era? Joder, qué susto me ha dado ¿Un castor? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Un castor Era como un oso, un tigre o algo así Comentad que era Era un oso Un oso, pero es muy raro ¿No puede ser un oso? Era un Puchiena Sí Es otro Pokémon Yo no lo definiría como dulce A ver para la mosca Bueno, ya estamos todos Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Coge tu botín Haz lo que quieras Total Siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Eh Tranquila, vaquero No te acerques a Emily Os vi a ti y a Em Os vi a ti y a Em Os vi Os vi ¿Qué cojones hacías con Em por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Em y a ti Con el telescopio Antes Fue una casualidad Nos dimos un abrazo Al volver a vernos ¿Eso es ilegal? Ten cuidado, Mike Ten cuidado Claro Seguro que solo ha sido eso ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Es un país libre Ten cuidado, Mike ¿Y la novia esta no se ha enterado de que le ha puesto los tochos? Bueno Está en proceso de poner aquí los tochos Oh, Dios mío ¿Qué asco da es? ¿Es que pretendes comerle toda la cara? ¿En serio no podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que alguien le jode no haber sido la elegida Sí Ha sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero Enhorabuena ¿Cómo os puede llamar vaca, mis reina del baile? Apaciguar En el fondo lo quería hacer Sí, vamos Cállate, Matt No te entrometas Tóquete Eh, cuidado Entonces eres tú la única que puede usarla Nadie más puede usar tus juguetes Eres una zorra Da igual Me importa una mierda lo que pienses Pero yo puedo pensar Joder, la puta mosca de mierda Sigue con notas de mierda, zorra Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mosso ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada Basta ya, Emily Emily, para Esto es excesivo Esta pelea no tiene ningún sentido Sí, eh Dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, eh? Ya vale No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra Se llega por ese camino Al fin se acabó Sí Oye, Josh ¿Encendemos el fuego? Y mi mochila ¿Ah? Mi mochila La mochilita con detalles de color rosa La que compré en rodeo Mad, me estás oyendo Oh, Dios mío ¿No te acuerdas? Junto a la zapatería italiana Donde compré los zapatos de tacón Donde tiraste un estante Mientras babeabas con la chica del mostrador Oye Fue ella la que me preguntó por mi chaqueta Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay, Dios, eh No te la habrás olvidado ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, yo Joder, macho Gran hermano Creo La habrás dejado abajo en la estación del teléfono Venga, cielo No tardaremos Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Vale Vale, vamos Alguien va a mojar esta noche Bueno, voy a darme un buen baño Exiliados ¿Exiliados? A mí me vale Está muy lejos la cabaña esa La cabaña esa es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte Estrella es porno La vais a necesitar ¿Estrella porno? Pagaría por verlo Qué asco Perdonad por echaros así antes No pasa nada Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros Diviértete con esos enfermos Oh, casi se me olvida Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais Está oscuro fuera Muy bien Recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? No Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí Like abajo si te ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós